¿Te quieres mejorar o ver por qué un héroe funciona? Ilusión fuerte, ¿qué es Mr. Choco? Tipo el ulti del Chaos Knight. Ahora, esto también aplica para ítems como la manta. Cuando el Suns King se mueve a un nuevo lugar, lo que hace la Tormenta Arena es moverse al nuevo punto del Border Strike, por ejemplo, la primera habilidad. Ya van a ver, ya van a ver. La Tormenta Arena lo sigue. Smash se va a morir rápido a manos de Costa Blanche, de Pingueche, de Brasil. Aquí coge bola de Brasil, también va a caer. Cuidado, ahí está el Cluster Cluck, se activa el 4-Play. Van a seguir peleando aquí los muchachos, esto es un caos, amigos. Recuerden que es partida de eliminación, el que pierde, chao. Ya no más Riyad, va a seguir la pelea entonces. Ahí está, va a morir Osito, va a morir Kingardy. ¿Qué está pasando, mano? Este es Overthrow. Creo que estamos viendo la rep de nuestro Overthrow. Kingardy va a morir a manos de Célula. Está bien, está bien. Vamos a ver por ahora aquí, amigos. En medio, no, en top. Terminan llevándose la vida de Jiko. Y FCR siendo atacado. Está llegando el TP del Disruptor, el cual puede utilizar el Glimpse. Tiene un puntito y le ha dado dos al Thunder Strike. Lo cual se ha ido un poco más al jarraseo por este punto extra en el Thunder Strike. Lo cual le daría más daño y listo. Thunder Strike, Blood Grenade. Y vas a querer molestar a Yadomi. Cuidado, Yadomi también con los Power Rangers. Thunder Strike, Pisa el Zeus. Y Kingardy puede estar muriendo a manos de Tiger. Yadomi se termina llevando el kill y aprovecha. All right, más cuatro. Pero si ustedes juegan medio, honestamente, jueguen Zeus, loco. Si tienes la chance de jugar Zeus y nunca lo has jugado, eres medio, subes como la espuma, mano. Estoy viendo varios en mi lista de amigos que están jugando Zeus y están subiendo como la espuma. Yadomi, con eso subirás a Ancient, adivino. O a Leyenda, si estás por ahí, amigo, poniendo. Cuidado por ahora también en la parte. Todos lo quieren matar a Yadomi. Aguanta FCR du Brasil. Hiko, Hex utilizado también y adiós Yadomi. Muere a manos de Hiko. Mientras tanto, Shaman aprovecha y está llegando también Destroyer. Humming Missile. No hay Humming Missile, amigo. Hay Rocket Barrage y creo que aquí Hiko. Ribola du Brasilechi se va a morir. Mira cuánta velocidad y movimiento tiene el Jairo. 425, papi. Full Play y termina muriendo Hiko a manos de Destroyer. 4-8 el marcador. El Prozor tranquilo por ahora en la parte de abajo. Ahí están los tres Brasers sin botas. Por ahora. Hay algunos centauros también que dependiendo de con quién se enfrentan. A veces un Life Steel, Little Wares que aplican Slow. De la noche Choquito, de la noche Alvaels, de la noche Kennedy. Glimpse y lo van a matar a Osito, creo. Osito termina cayendo. Importante a este kill, sobre todo porque se lo lleva Adriano. Los chicos de Brasil. Listo por ahora Tiger. Vamos a ver Hiko, Kingardy, Destroyer. Van a seguir avanzando por acá los muchachos. Shackles utilizada. Y ahora Kingardy se puede morir. Mucha velocidad, ganas, mano. Mira, 550 velocidad en un Jairocopter. Tonto Gorra también utilizado por parte de Osito. Y terminan llevándose la vida sobre Kingao. Pingao para los amigos. Hiko dice, ¿qué utilizo, hermano? Tengo el Hex. A ver. Ya. Eso es muy bueno lo que hace Hiko. Pero aún así creo que puede estar muriendo. No, ya llegó también el Zampingua. Listo. Termina cayendo. Ya, Domi. Oye, Hiko de nuevo. El full play. Y adiós. Se encarga de llevarse el kill. El Nesach. 6 a 11 el marcador, amigos. Lava. Lava está jugando. Lava contra el Leviatán también. Pero la gente dice, quiere ver al profesor. Mira, ahí están. Oye, se... Ya, es que... Igual se va a morir, Hiko. Pero bien. No. Ah, de nuevo. Es lo jodido del Shaman, hermano. A ver, de nuevo. ¿Avanzan o no? Listo. Lo van a estar matando posiblemente a Tiger. Avanza también a Adriano. Rocket Barrage. Adiós, Adriano. No es que él haya ido súper bien al San Kinga. El San King se está yendo por manto eterno. Y ahora se va a morir Kingardy. Pingao. Termina cayendo. Y Dominating para Célula. 6 a 14 el marcador. Honestamente, amigos. El Prozor tiene que aprovechar al máximo. Mira todo lo que se lleva. Y a mi amor, ya. Y a mi amor. Oye, todo se lo está llevando. Es que el Zeus es de lo que puedes aprovechar. Mira, incluso acá Célula. Creo que va a aguantar. No, Célula. No, lo es Cerrata Célula. Es Tampilla utilizada, pero el Rastro utiliza también los Shackles. Ya era muy metido aquí de los chicos de Riot. Runa de invisibilidad. ¿Cómo sería? Que tiene 20% de reducción las ilusiones. Entonces, ahí, cuando están cerca al CK. 20% de reducción de daño. En la parte de abajo van a seguir peleando con este Nesac. Se va a morir Kingardy. Mira el spam de Osito. Muy tranquilo, Osito. Y adiós. Tomo Kill. Entonces, para Célula se va a morir. Entonces, Kingardy dice. Mano, Adriano, intenté salvar, pero... No le está funcionando a los chicos de Midas Dubrasil. Es muy complicado la partida, amigos. Listo. Lo van a encontrar ahí a Domi. Lo pueden estar matando. Desde atrás, nada más Osito. Utilizó el Heavenly Jump. Y ahora, ¿quién va a morir, amigos? Mientras tanto, el Hex también utilizado. Sobre este gyrocopter termina cayendo. Cere por parte de los chicos de Ray. Lo quieren matar también a Adriano. Adriano va a terminar cayendo. Y mira, por ahora, yo ñafo, amigos. Ñafo con mi Tormenta de Arena. 3 por 1 el intercambio. 11 a 18 el marcador. Lo marcaste ahora. Saben que hay visión. Vámonos, vámonos, dice Osito. ¿Lo matarás? No tienes daga. Pero en dos segundos vas a saltar. Salta. Llega Smash. Y ahora está tanqueando Smash. Cuidado. No, Prozor. ¿Por qué, Pinky? ¿Por qué? Termina matando entonces a Smash. Por salvar a Osito. Bacán tuvo Play Mail, dice la gente. Bueno, he tratado de explicar las cosas de las facetas. Para que entiendan a veces por qué no hay bote y cosas así. Oye, no. Lo mandaron a su casa. Pero aún así van a seguir peleando, amiguitos. Ese Disruptor estaba tenso. Puede estar muriendo alguien más por aquí. Cuidado. Llega con todo el Sankin. Uy, no. Con la chala afuera. Llega ya. Y va a seguir avanzando. Mira esa Tormenta de Arena, amigos. Recuerden que tiene la faceta que hace que la Tormenta de Arena lo siga a un 70% de su velocidad. No es un bug, sino que es la faceta que ha elegido el San... San Gambi. Go SK con Radiance. Ya sería un Dota MMS. Oye, ahí está el Sankin. Ahí está tu SK. Lo termina matando el SK. Y ahora termina cayendo Kingardy a manos de célula. No sea 21 el marcador, queridos amigos. Y ahora vamos a darle. Tiene para ganar el equipo del Prozor, honestamente, amigos. Uy, acá está Cutipo, mira. ¿Qué? 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 Ngeki noqueó y en ese... ¿Qué fue? ¿No están casteando? Listo. Vamos a ver, entonces, avanzando por aquí con esta Vilechi du Brasilechi. Stun, Double Edge, termina cayendo Costa Vail. ¡Listo! Se van a llevar el kill sobre. Costa va el 12 a 22 el marcador, amigos. Sigue avanzando por aquí. Kingardy, el Prozor dice... Ahí está, hermano, mi Blameel. Listo, para atrás nomás, Prozor. Y como diría, sí, mi torneo, mis reglas, papi. Así que si el torneo te permite jugar, juega, ¿no? Mientras tanto va a seguir la pelea y Costa Vilechi se puede estar muriendo. Listo, termina cayendo Costa Vilechi a manos de Destroyer. Y ahora van por FCR. Mientras tanto, escapa el San King, pero lo delata. Hoy dice, no, no es el San King. Ahí está el San King. Listo, de nuevo, Borough Strike. Y termina cayendo Yadomi. No, aguanta Yadomi bien. Ahí también Smash entrando con todo. Ah, es Sabling Dagger con pisotón. Y con la Blade Mare, dice, sigue haciéndote daño. Nomás va a ser lindo. Smash aguanta. Dos bajos por parte de los chicos de Midas. Fordiart retrocede. Y ahorita, como la pelea está recién aquí y hay backdoor protection, van a tener que ñafar. Las invitaciones salen y no hay como que open qualifier tanto. Son muchos factores. Listo. No, lo regresaron a su casa. Muy buena por parte del Disruptor. Y vamos a ver si pelean. Pero solamente las ilusiones ponen en aprieto a Costa Vilechi. Se dan cuenta del Fantasmagoria. Que es lo que hace, van a terminar matando a Kingardín. Por ahí, Osito desde abajo. Nada más y a distancia molestando. Y adiós. También cae Shao Sha. Mandó baja por parte de los chicos de Midas. Van a seguir peleando con todo. También el Thor. Uy, no. La Tormenta Arena. Osito peleando con Kingardín. Ay, Adriano. Osito, Adriano. Osito, Adriano. Saca las ilusiones. Adriano que puede estar muriendo. Otro golpe más. Adriano le hace el yoga bonito. Parado. No baila. Yogadiña Dupaqueta. Sale ahí entonces ese Tringway. Y a favor de los chicos de All Right. Más cuatro. ¿Por qué no jalan un equipo top a la joven promesa Smash? Es buena pregunta, pero creo que te podría responder solo, ¿no? Es como que si quieres participar de eventos oficiales de Valve, sabes que no puedes tener un jugador baneado en tu equipo. Entonces, si tú eres equipo grande y quieres jugar con Smash, pues sabes que no vas a jugar nunca al TI con Smash. El resto de torneos creo que sí lo puedes jugar. Como esta copa que estamos viendo, ¿no? La copa de eSports organizada la Rijat Master. Listo. Termina cayendo entonces FCR. Jairo Copter. Mira, ya lo viste. ¿Te vas a llevar a Jairo o al Centaurito? Creo que al Centauro. Listo. Smash atrapado. Shackle también. Y mira, te llevas a dos. Buen small por parte también de los chicos de Midas, pero a ver respuesta también por parte de los chicos de Rayo. No, gastaron muchos recursos, pero terminan llevándose dos kills. Le compro este smoke. Pero, Rush recién reaparece en 30 segundos. Por lo tanto, el próximo Roshan sí lo van a pelear. Con el Hex encima. Un pollón es el Roshan. Listo. Listo para que Tukentuki, Fruichukun. Listo. Agarraste también este quesito. No. Regresaron para acá el muchacho. Y creo que Jiko... No, van a escapar los chicos de Brasil. Lo agarraron a FCR. Lo termina matando al FCR de Brasilechi. ¡Oy! No se pueden escapar, Dios mío. Ah, ya. Imparable. Entonces, osito por ahora, amigos. Mañana vamos a ver la partida de Heroi contra el equipo del Goto, porque hay un pequeño beef ahí. Entonces, la gente también ha pedido ver esa partida. Vemos esa partida y luego ya me paso a Kik. Mañana no prendo el Kik primero. Voy a prender en Facebook, Twitch y YouTube, amigos. Personalmente, ustedes han visto. Tiny Carry desde el 7.36 no le está yendo bien. FCR quería salvar a su compañero, pero ya lo están molestando. Termina cayendo el Tiny, activa la BKB y mira. Lo que hace Célula es meterle como tres lapos con sus ilusiones. No, Célula, que no te hagan de nuevo lo mismo, hermano. Célula. Va a caer el sed de Raxes, amigos. FCR. No, Ford y R. Mira las ilusiones. Pobre San King, loco. La Blame del Prozor. ¿A qué hora llega su Blame del Prozor? Listo, ya llegó. Me escuchó el Prozor. Termina cayendo entonces el Tiny, el Carry. Termina cayendo primero que el medio. Van a matar a FCR, que decide comer el quesito. Y al final, amigos, se va a estar muriendo FCR de Brasilechi. Complicada la situación para los chicos de Midas. Adiós, Adriano. No puede hacer nada, ni activar el epicentro. Triple kill para Célula. Ultra kill para Célula, amigos. Y esto se termina ahora. Llévala, llévala en top. Esta podría ser la última pelea, amigos. Van a terminar matando al Lardar. Cebichón del Lardar. Qué rico. A su madre, el tema es obvio. Solamente alucina que... No, Célula se va a ir por Cetro. Ahí tenemos asesinos. Si saca Cetro, las ilusiones son fuertes también. Y eso que no ha sacado el Sharda, con Sharda también sale ilusión fuerte. Está potente. A ver, de nuevo. Van a seguir peleando por aquí con Stavilechi. Adriano hace lo suyo. ¿Te lo llevas o no? No la cantan los chicos de Brasil. No, ya está. GG, amigos. Se termina llevándose la primera partida los chicos de All Right Más Cuatro.